Es tiempo de denuncias, es temporada de denuncias, y sí, afortunadamente hay autoridades que investigan ya todo lo que se presenta para que se aclare, no para que se acumulen en archivos muertos, para que se aclare. Entonces, todas las personas que son denunciadas, pues tendrán que hacer su aclaración sobre la imputación que se les haga.